Cuando la misma se titula, se le nota y se le ve A cualquiera le provoca Un beso de su boca, cualquiera le provoca Un beso de su boca, cualquiera le provoca Y ahorita está mi charla, tiene un zinc que me enamora Y ella tiene un no sé qué, algún que me provoca Ay, 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 se le nota y se le ve Se le nota y se le ve Y yo se lo ve Se le nota y se le ve Ella tiene un no sé qué Se le nota y se le ve Salgo en su sonrisa, su destino, su capacidad Hago que me micha con su forma de mirar Con su cabello suelto Ay, 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 ajú que ella me va a dar ¡Vaya, Fernando! ¡Señora Esposa! ¡Vaya, Fernando! A cualquiera le provoca Un beso de su vaca Cualquiera le provoca Un beso de su vaca Cualquiera le provoca Y al lindar toda hora Si bailamos nos fascina Ella tiene un no sé qué Y bien vestida Ay, 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 ay Se le nota y se le ve Se le nota y se le ve Y yo se lo cree Se le nota y se le ve Ella tiene un no sé qué Se le nota y se le ve Algo en su sonrisa Su vestir, su mamá Algo que me hechiza Con su forma de mirar Con su cabello suelto Ay, 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 ay Es que yo me voy a dar Está charlando la papia y yo Si está charlin con suerte Ay, 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 ay No la cambiaré por nada Ella sabe lo que tiene tu fe Yo sí que era mi chola Es del campo y de la ciudad Yo sí que era mi chola Es del campo y de la ciudad Yo sí que era mi chola Hasta inglés ya le escucho hablar Yo sí que era mi chola Tiene un cine internacional Yo sí que era mi chola Yo sí que era mi chola Es del campo y de la ciudad Yo sí que era mi chola El poder de tradicionar Yo sí que era mi chola Hasta inglés ya le escucho hablar Yo sí que era mi chola Tiene un cine internacional Yo sí que era mi chola Yo sí que era mi chola Yo sí que era mi chola A cualquiera le provoca Un beso de su boca A cualquiera le provoca Un beso de su boca A cualquiera le provoca Qué bonita esa michola tiene un fin que me enamora Ella tiene un no sé qué Un galón que me provoca Ay, 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 ay Se le nota y se le ve Se le nota y se le ve Y yo sé lo que es Ella tiene un no sé qué Se le nota y se le ve Algo en su sonrisa, en su vestido, en mi mar Algo que me diste con su forma de mirar Con su cabello suelto Ay, 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 ay Así que ella me va Ay, 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 ay A cualquiera le provoca Un beso de su boca Cualquiera le provoca Un beso de su boca Cualquiera le provoca Y el líder a toda hora Si bailamos no fascina Ella tiene unos ejércitos Y en vestida Ay, 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 ay Se le nota y se ve Se le nota y se le ve Y yo se le cree Se le nota y se le ve Que ya quiero, no sé qué Se le nota y se le ve Algo en su sonrisa En su vestir y su caminar Algo que me quiza Con su forma de mirar Con su cabello suelo Ay, 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 ay Es que ella me va a dar Una chola no la cambio yo Siento el cholín con suerte No la cambiaré por nada Ella sabe lo que tiene Yo si quiero a mi chola En el campo y de la ciudad Yo si quiero a mi chola A mi ingles ya le escucho hablar Yo si quiero a mi chola Tiene un sin internacional Yo si quiero a mi chola Del campo y de la ciudad Yo si quiero a mi chola Modernista y adicional Yo si quiero a mi chola A ti play ya le escucho hablar Yo si quiero a mi chola Tiene un sin internacional Del campo y de la ciudad A ti play ya le escucho hablar Yo si quiero a mi chola Yo si quiero a mi chola Sus bailes me van a morar Sus figuras sin igual Cualquiera le provoca Invitarme a bailar Te tiene, no sé qué De no, te hice lo que ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!